¿Le metemos de un bol batería y tal, tal, tal? Nítido, me encanta. Esto va a estar nítido. Pues vamos a bregar con la goma de tu carro. Es increíble que tú me ofrezcas PON y tengas la goma jodida. Hoy día hay muchas mujeres que dicen que los hombres le tienen miedo a las mujeres que son independientes, que ganan su propio dinero, que tienen que ir de vuelta y todo el apartamento que está, cabrón, no me acuerdo si fue en primera hora o algo así. Que no sé por qué, porque yo realmente no veo mucho los periódicos de aquí. Casualmente. Fue así una casualidad. Y me estuvo bien loco porque yo digo, diablo, esta mujer lo que tiene ahí es un showroom de una mueblería así en cara. Entonces dije, entonces cuando van a tu cuarto, tu cuarto está bien limpio, está todo como que no hay... Donde tiene que estar. Exacto. Entonces yo, mi pregunta es que tú te metes al clóset a vestirte y a cambiarte, no hay regueros de... Este... Y entonces eso, yo pensaba, yo digo, diablo, ¿cómo será? ¿Cómo serán los novios de Jackie? Yo exijo lo mismo. Ah, diablo. Exijo exactamente lo mismo. Cuando tú dices exactamente lo mismo, o sea, tú eres novia tuya. No, se me olvidó decirte algo. Se me olvidó decirte algo. Pepita. Si te montas conmigo, papito, prepárate, porque esto es una aventura de alto riesgo. Y haya habido algún momento donde realmente tú te sientas que... ¿Qué? Que necesitas un hombre en tu vida, que no tenga que ver con lo íntimo. Ah, bueno, para eso nada más. Ok, bueno. Feminismo a full. Para los que no lo pensaban, feminismo a full. Mira, pero es que yo soy de las que cambian la bombilla, voy y voto la basura, ¿qué más? Lo que haya que hacer en la casa, yo lo hago. Porque imagínate si me pongo a esperar por un hombre. Para mí nadie es un hombre hasta que yo no los vea comer. Ah, también como con un hombre. Tú no puedes comer con un hombre. ¿Dónde tú metes la jodida comida? Yo miro la comida y engordo. Yo pienso en comida y engordo. Eso es el metabolismo. Tienes que trabajar el metabolismo, entonces. Cuidar las porciones, las horas en que comes, la cantidad de veces que comes. Se supone que sea seis veces al día. ¿Tú comes seis veces al día? Sí, yo lo trato. Mira, 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 yo ando con mi meriendita aquí, con mi botita de agua, porque soy hipoglicémica. No, no hay más nada ahí, no busques. Abre, 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 abre. No hay nada. Mano, aquí no hay nada. ¿Ves? Esto es bien raro en una mujer, porque tú te montas en el... Esto está limpio, o sea. Esto está cabrón, aquí no hay nada, literalmente. Parecería que te prestaron la guagua para mí. No, mira, esta otra anécdota. Yo llevo la guagua, que le hagan este... Dios mío, el mantenimiento. Y el muchacho que me coge la guagua, yo voy donde él, y había dejado un bulto que era del gimnasio y eso. Y yo le digo, mira, tengo que buscar el bulto. Y él me dice, pero ¿cuál es tu guagua? Y yo, pues aquella. Y él, ¿esa guagua es tuya? Y yo, sí. Y yo, ¿por qué? Ay, yo pensaba que esa guagua era de un hombre. Y yo, ¿pero por qué? Porque está tan limpia y organizada que no puede ir. Y yo, ¿en serio? Claro. ¿En serio? Ay, Dios mío. Es que es lo que la gente piensa, porque... Percepción, estereotipos... No, es que la minoría de las mujeres limpian sus guaguas, y la minoría de las mujeres no son un desastre en la vida. Así bien, cabrón. Condenado. ¿Qué triste? De la misma manera que dirán que la minoría de los hombres no son machistas. No todos son iguales. Por eso. Ya, yo lo aprendí. Yo estoy clara de que no todos son iguales. Yo me considero un extraterrestre totalmente. Yo me considero que... Tú eres un ser de luz. Tú emanas paz. ¿Sabes eso? Tu aura es así como amarilla. La veo aquí, la veo aquí. Amarilla. Es amarilla. Yo odio el amarillo, pero ahora me vas a tener que explicar que sí me pica el amarillo. Para poder... Véndemelo. Véndemelo, porque no te lo estoy comprando. Ah, ¿no me lo compras? Vale. Vamos a hablar... Hablemos de mí. Yo creo que si tú tuvieras hijos, tú no los montarías en este carro. Es correcto. ¿Tú has tenido mucha gente babosa encima tratando de cortejarte? Esto es una pregunta obvia. Por eso detestino el supermercado. ¿Tú sabes qué? Yo hice la compra ayer. ¿Sabes cuántos hombres me dijeron cosas en una hora? Seis tipos, seis tipos. Hablo, qué linda tú estás, mami. Y, hermano, yo te bajaría las estrellas. Pero así. Oye, me dejé de ir a otro supermercado para evitar ese tipo de cosas. Fui a otro. ¿Y cómo era? Y yo, pero esto no se puede. Ah, y hasta el bagger. El bagger me dice, señorita, desea que la escorte. Y yo, ¿que la escorte? Porque estoy en peligro. Estoy en peligro. Eso a una gorda fea no se lo hacen. Yo creo que todas las mujeres gorditas y las mujeres feas que ven esto, que saben que son feas. Me digan si eso. Nadie es feo. Es que no se saben arreglar. Todos somos feos. Todos somos feos. Todos somos feos. Todos somos feos. Porque ahora yo no sé qué es lindo y qué es feo. Yo considero que lo que es lindo para mucha gente para mí es feo y viceversa. Es correcto. Es que eso depende de los ojos que lo vean. Es correcto. Es literalmente un poco más y el asiento toca el guía. Pero... Pero... Tú no estás sentada encima de un libro. 411, mijo. Eso fue lo que trajo el barco. 411. 411. O sea, tú eres un hobbit en potencia. No, a veces la gente me dice que en los medios están demasiado saturados y que los únicos que tienen break son los modelos. ¿Cómo tú ves eso? Uy, los modelos, pues mira. Mira, ¿qué te puedo decir? Este... Tienen algo de razón. Hay veces que le dan más importancia a la imagen que al talento, la experiencia que pueda tener la persona. Y pasa, pues, a diario. Y si tienes padrino, pues que Dios te lo bendiga. Pero, pues, es así, es así. A veces surgen... A veces no. Surgen nuevas producciones a cada rato y siempre es la misma gente, la misma gente, la misma gente, la misma gente. Pero es como todo. Todo se crean piñas y no solamente en la televisión, sino en todas las industrias. O sea, que es algo bien normal. ¿Tú sientes que en algún momento a ti te han abierto o te han cerrado las puertas independientemente de lo que tú estés haciendo ahora? Claro que sí. Es que todo el mundo, yo creo que siempre vas a pasar por algo así. Pero de esas experiencias que uno aprende y uno, por lo menos en mi caso, todas las cosas negativas yo las cojo como fuente de energía para decir, Jacqueline, no te quites. Tienes que seguir esto mismo. Ah, ¿que no lo puedo hacer? Ah, yo te voy a demostrar que sí lo puedo hacer. Y gracias a Dios y a la Virgen Santa me ha pasado que gente que me ha cerrado las puertas, me los he encontrado en el camino y han ido donde me iba a decirme, ay, yo sabía que tú lo ibas a hacer. Ay, Dios mío. Me alegro, de verdad estoy bien contenta o bien contento de que, pues, estás ahí, has hecho yo. Y tú, pues uno por dentro como, ay, sí, que va a ver esto. En Puerto Rico hay una cosa ahí de, hay mucha gente que no conoce lo que sucede en los medios y hay mucho de situaciones negativas a veces que le pasan a uno que después tienes que hacer buche porque te toca encontrarte a la misma gente después. Sí, sí. Y es como que un super limber porque no sabes a veces manejar la situación o no quieres estar ahí o también a veces uno está trabajando en cosas y en proyectos y en situaciones que requieren un temple bien brutal y tú estás a lo mejor desganado. Y exactamente, de hecho, este, este, yo que no sé si. Él está paseando, yo quiero pasarle por el lado. Él está bañando, ay, yo que, dale, dale, métele, métele, dale. Eso. Ahí está por aquí. Ay, señor. Señor, ese, ¿cómo que se llama el programa de Frieger el otro? No hay liga. No hay liga. Yo no sé por qué tú no lo vas a guiar los carros, Frieger, de verdad. ¿Viste? Déjame a mí lo que tú veas. Estoy bien cagado. Te voy a hacer una bonita. Ay, Dios mío. Mira. Yo a mí me gustan las donuts, pero no es para tanto. Yo soy buen diente. Yo es lo que me pongas. Yo creo que en este mundo hacen falta más mujeres, menos piqui y buen diente. Sí, sí. Menos mañosa. Tú sabes que yo no salgo con una mujer que no coma. Ahora, es para que me verifique la gomada del frente a la derecha que está media vacía. Si querés estarlo, no, déjalo ahí. Sí, ok. Ay, tú tranquilo. Déjame un poquito para atrás. ¿Para atrás? Ok. Ahí. Se veré. Párate, yo no sabía que tú eres VIP aquí. Yo no sé por qué me conocen aquí. Yo quiero abrir un negocio. Yo no lo esté. Me voy a quitar de la infre y de toda esa mierda. Aquí hay mucho veneno. ¿En serio? Me voy a quitar de todo de teatro y de toda esa mierda. Mucho veneno aquí, mucha pelea y mucha mierda. ¿Ahora es en serio? Es en serio. Seguiré grabando cosas y eso. Si puedo hacer algo lo hago, pero ya no va a ser el mismo. Mira, cuando yo me gradué de actuación y dirección teatral en el 2007. Me fui de Puerto Rico, fui, vine, me quedé, estuve, me volví a ir, vine. Y fue ahora, en el 2015, después de 7, 8 años, que me dieron break en una obra de teatro. Gente, y a mí todo el mundo me conoce, todos me han visto, sabes, cómo yo soy con la gente. Y no fue hasta ahora que alguien que no me conocía... Se dio el break. Me dio el break. Y antes de eso, esa misma persona me refirió en Navidades, no, en verano pasado a un proyecto que no era teatro. Era en teatros, pero no era teatro, era monólogo, que fue uno de los monólogos de la barriga. Exacto. Y está cabrón porque quienes me han dado el break es gente que no me conoce. Que no te conoce. Casi siempre pasa eso. Y que han visto mi trabajo y se han dejado llevar por lo que yo hago. Pues eso es lo que ruego yo todo el tiempo, yo que venga alguien que no me conozca. Sí, yo digo eso, yo digo, puñeta, yo no quiero tener amigos, que se joda, yo no quiero conocer gente. Porque si no te van a clavar con la mierda esa de no pagarte, o de pedirte que se los hagas gratis, como ahora, o pedirte. ¡Wow! No, yo pensaba que tú me ibas a pagar a mí. Pero anyway, el punto es que la gente, bueno, estoy cogiendo pongo, se nota que no tengo chavo. Pues la cuestión es que la gente, yo creo que hay una cuestión de puertorriqueño, yo no sé qué carajo pasa, mano, que no nos estamos ayudando. Eso es así, bien triste. Bien triste. Es que es el ego, lo que es el ego, el querer más, la ambición, eso. La ambición, yo quiero más, 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 más. Tengo esto, puedo darle el break a esta persona, pero no quiero dárselo, porque si va y me pasa por encima. Ah, sí. Porque es que esa es otra cosa, que hay veces por malas experiencias, uno ayuda a alguien, y ese alguien que tú le diste la mano, es el mismo que espera que tú te des la vuelta para hacerte puu. No, y ahora, por ejemplo, estábamos unos solos días reunidos, y una persona que trabaja con nosotros, está trabajando con otra gente que nos hace mitad de la calidad del producto que tenemos nosotros, y esa gente está ganando chavos con cojones con lo que están haciendo. Y claro, cuando vino y dijo eso, que él se había ganado X cantidad de dinero, todo el mundo como que se sintió raro, se sintió raro, porque tú dices, es como un consentimiento de, por un lado es envidioso, porque es envidioso, no te lo voy a negar, para mí eso sigue siendo envidia, pero por otro lado es de indignación, de diablo, yo jodiéndome en esto, a lo mejor realmente yo no soy tan bueno, o a lo mejor realmente yo no lo sé hacer como tiene que ser, o no estoy dispuesta a venderme al público, y he visto gente, yo con los años que yo llevo, mucha gente me dice, ay, pero tú deberías tener esto, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer esto, otro. Y yo digo, pues mira, pero no lo hago, porque a mí a lo mejor no me, no lo quiero llamar venderse, o a lo mejor soy demasiado orgulloso, o simplemente es que me aburre eso. Ya está. Te entiendo. Y entonces por eso, ahora me metió a la cuestión de la industria del café, y estoy todavía con pie y medio fuera, pero aprendiendo lo que es ser barista, ahora empiezo a coger las clases de barista pronto, una pasión por el café brutal, porque hay una precisión, una disciplina, una pasión. Unos segundos extractos que así no se pueden pasar del aire, así es chévere. Y el enamoramiento de la gente con el café, y yo me imagino que habrá también sus mierdas aquí con el café y todo eso. Es como todo, en todas las industrias. Yo he visto gente que son bien talentosas, pero tienen autoestima por el piso y son cagados. Y bien inseguros, óyeme, sí, sí. Yo doy talleres de impro y yo veo a veces gente que yo digo, pero tú no sabes, puñetro, tú no sabes el talento que tú tienes. Pero son bien inseguros. Y gente que hoy día, que hoy día están en, o sea, son personas reconocidas dentro del medio, que yo he hablado con ellos, que yo me quedo yo, ¿Qué? Pero esto no es lo que yo veo en cámara, o esto no es lo que yo escucho por radio. Tú sabes, es como que se cohiben. Y también es la misma presión que reciben. Todos los mensajes que le envía la gente. Ah, tú no sirves, o ah. Para esto hay que tener el cuero duro. Estaba en Buye, y tú sabes que la gente me ve por ahí, me conoce por Chicho y eso, ¿verdad? Y a veces a mí eso, ¿verdad? Me lo pela. Como que, ay, Dios, ya yo no quiero que me llamen hoy, déjenme quieto. Ah, ok. Porque yo estoy cansado, a veces uno se cansa de, uno no, ¿cómo te digo? Realmente hay gente que se pasa con uno, hay gente que viene cool a pedirte una foto, es un autógrafo, que para mí eso sigue siendo absurdo, porque yo soy un tipo normal. Pero está cool, yo me saco una foto, tripeo, pero la gente siempre está esperando que tú estés haciendo chistes. Claro, también. Y yo estuve este fin de semana bregando, pues, con mi familia, porque mi abuelo se murió. Y mi abuelo era, era mi papá, punto. Y yo lo he podido manejar súper bien, porque, pues, no hay un attachment bien cabrón emocional. Ha sido una cuestión de, pues, el viejo estaba ya viejo, estaba jodido. Y a mí me dio mucha paz que se fuera ya. Pero, ¿qué pasa? Que la gente, la gente no va a entender eso, y tú no vas a explicarle, tú no puedes explicarle a ellos tu vida, porque a nadie le importa tu vida. Tú eres un entertainer, esas partes le importan. Eso es lo triste. Y entonces, pues, yo le decía a mi tía que yo no quería salir, porque ya yo había visto que, frente a donde nos estábamos quedando, había un par de chamaquitos, como si yo fuera el Yeti, bien cabrón, así, mirando. Sí, sí, sí. Y ahí estaba Chicho, y yo los estaba viendo, estaban como guaraguados ahí al frente. Y yo le decía, yo no quiero salir, porque no estoy en donde bregas con nadie, y qué sé yo. Y ella me dijo algo que nítido, y me dice, Chico, pero es que, si tú sales, y you cheer them up, y bregas con algo nítido, que ellos quieren una foto contigo, probablemente, no tienes nada que perder, los vas a hacer sentir bien, y eso te va a hacer sentir bien. Pues mira, salí un rato, y cuando volvieron a pasar, me llamaron. Y yo fui a donde ellos, y ellos así, bien cagados, mira, a ver si no podemos sacar una foto. Y yo, claro. Y nos reímos, y hablábamos, y después vino el papá de uno, y me dice, mira, porque él está haciendo teatro en la escuela, y él es bueno, y las maestras dicen que él es bueno, pero dile, dile ahí que tú has hecho, porque yo sé que tú estudiaste. Exacto. Y eso está cool, ¿me entiendes? Eso está nítido. Malo es cuando viene la gente borracha, y, chichoooo, eeeh, eeeh, brrrr, I know, I know. Que tú los tienes que tener más jodidos, porque tú eres mujer, y no es una cuestión sexista, pero... hasta cierto punto, pero yo creo que se intimidan, más, por ser mujer, se cohiben un poquito más, a la hora de que, si yo estoy por ahí caminando, qué sé yo, me pueden mirar y pasar 20 veces, pero no se atreven a ir donde viene. ¿Me diste cuál? Como la de frente. Sí, la de acá. Gracias. Mira, bueno, 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 mira, tú quieres que me salga, o eso aguanta presión, eso me sube con todo, eso coge el 400 y pico de libras más. Yo creo que aguanta, 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 ok, sí necesito que no me bajes el día. Ok. Ok. No lo toques. No lo toques. Eso es lo triste de las personas que trabajan en el medio, porque todos los demás te ven como que tú no sufres, tú no tienes problemas, tú eres la persona más feliz, tú no pagas nada, o sea, es como si, casi como si fueras un dios, y tienes que siempre estar como Miss Universe. Está brutal. Y entonces, si no, eres una... Así mismo es, by the way, quiero narrar esto, si están viendo que nos estamos echando de lado, es que están cambiando la bomba y tienen un gato ahí puesto, y este signo tú eres. Aries. Fuego, pasión. ¿Tú consideras que tú eres una novia psycho? Gata, gata, psycho, psycho. No me va el guía, por favor. ay, ay, se me olvidó, se me olvidó. ¿Estamos? ¿Cuánto es? Checo son tres. Tres. A ver si tengo cash. Ah, esa es buena. Venga, venga, venga. Nos vemos. No, no te preocupes. Dale, gracias, cuídate, bye bye. Es que yo casi nunca ando con cash. No, pero eso está cabrón, deja ver si te ando cash. Ya tú chequeaste todo, ya me lo arreglaste, ya me lo arreglaste, ya vas a ver si tengo cash. Qué clase de cojones, ya conmigo, deja ver si tengo cash. ¿En serio? ¿Quieres comer? Vamos a donde tú quieras. Pero no te puedo invitar a comer porque no traje cash. Venga, tranquilo, yo tengo cash. Qué bueno, una mujer empresarial, poderosa, con trabajo, que me invite a beberme un café. Buscándomela, mi hijo, buscándomela. Eso es muy importante, Jackie, te lo tengo que aplaudir. Pienso que hay mucha mujer llorona en Puerto Rico que tienen que, en vez de estar tirando hate por ahí, lo que tienen que hacer es cortar con todo lo que nos está ayudando y moverse para nosotros. Yo creo que tú y yo debemos hacer un programa radio. ¿Verdad que sí? Deberíamos hacerlo. Yo creo que deberíamos hacerlo. Yo creo que tú tendrías más oportunidad en traerme a la radio de lo que yo tendría de traerte a la radio a ti. Tú tienes cara de que yo no quisiera tener un problema contigo. Quique, ven acá que estamos grabando un Cogiendo Pum mete la cara. Cogiendo Pum Pum así cualquiera oyendo Pum así cualquiera oyendo Pum Pum cualquiera llega oyendo Pum así cualquiera por la pauta nada más va un café gratis, ¿verdad? Sí, entren, yo se los doy. Ah, pues bello. wedo elaboró el bliss